Cuando tus ojos me ven Se enciende mi alma Quiero besar tu piel Y no digo nada Tengo ganas de enredarme en tu cuerpo Pero esas ganas las retengo Me gana el miedo equivocarme Todo se siente distinto Cuento las horas pa' verte Otro nuevo laberinto En el que quiero perderme Van días, semanas que solas se pasan Me mata ese miedo a perderte Cuando tus ojos me ven Se enciende mi alma Quiero besar tu piel Y no digo nada a él Es que no sé si vos sabes lo que me pasa Lo siento en tu voz, pienso en los dos ¿Qué es lo que nos pasa? Sigo aferrado al olor de tu pelo Y aunque te anhelo siempre Vos sos la llama que prende mi fuego Mis ojos no teniente Mis ojos no teniente Todo se siente distinto Cuando las horas pa' verte Otro nuevo laberinto En el que quiero perderme En el que quiero perderme Me van días, semanas que solas se pasan Me mata ese miedo a perderte Cuando tus ojos me ven Cuando tus ojos me ven Se enciende mi alma Quiero besar tu piel Y no digo nada Porque no sé si vos sabes lo que me pasa Lo siento en tu voz, pienso en los dos ¿Qué es lo que nos pasa? Cuando tus ojos me ven Se enciende mi alma Quiero besar tu piel Y no digo nada